Metro Plus Metro Plus es el nuevo sistema de transporte masivo de buses de tránsito rápido BRT, que hace parte del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrad, SIDBA, y que a través de un nuevo modelo operativo de transporte público moderno, seguro, confiable y amigable con el medio ambiente, se convierte en una opción para el mejoramiento de la movilidad en la ciudad y el área metropolitana, así como de la calidad de vida de sus habitantes, incrementando la competitividad de la región, gracias a la integración física y de tarifas con otros modos de transporte masivo como el metro, cables, el futuro tranvía de Ayacucho y las rutas de buses alimentadoras del sistema. Metro Plus S.A. es la empresa que gestiona, gerencia y controla el desarrollo de la infraestructura y de la operación de este nuevo modo de transporte que se construye actualmente en tres municipios del Valle de Aburrad, Medellín, Envigado e Itagüí. En Medellín funciona actualmente la troncal Belén-Aranjuez, movilizando en promedio 43.000 personas diarias. Los municipios de Envigado e Itagüí se preparan para recibir muy pronto este medio de transporte. En ambos municipios del sur se adelantan, a la fecha, obras de infraestructura, así como intervenciones sociales y ambientales con la comunidad, que constituyen ejes básicos del accionar de la empresa gestora Metro Plus S.A. Metro Plus realiza con sus obras toda una renovación urbanística y paisajística para dar paso al transporte masivo que cambiará la dinámica de los municipios en donde se construye. La primera fase del sistema fue construida en el municipio de Medellín y la conforman 12,5 kilómetros de corredor desde la Universidad de Medellín, en la zona occidental de la ciudad, bajando por la calle 30 hasta la avenida Guayabal, llegando a la calle Barranquilla, en la zona centro, hasta los barrios de Manrique y Aranjuez, en el nororiente de la ciudad. Este corredor, llamado Troncal Belén-Aranjuez, cuenta con 20 estaciones centrales. La segunda fase del proyecto contempla un corredor que conecta a Medellín con los municipios de Envigado e Itagüí, a través de la renovación y construcción de 18,5 kilómetros de vías, pasando por la carrera 43A en Envigado, en los límites con Sabaneta, hasta llegar a la estación Aguacatala para integrarse con el metro. Siguiendo por la vía de la moda, hasta el parque del artista, ordeando la quebrada Doña María y retornando finalmente por la avenida Santa María. El corredor de Envigado tiene una extensión de 3,8 kilómetros. Inicia en la calle 50 Sur, en los límites con el municipio de Sabaneta, pasando por los sectores de Primavera, La Paz, Centro y San Marcos, para finalizar en el sector de la frontera, en la calle 21 Sur. A finales de 2012, se hizo entrega del primer tramo construido, el cual tiene una extensión de 1,7 kilómetros de longitud y va desde la calle 50 Sur hasta la calle 39 Sur. Una mega obra con una inversión pública que superó los 50 mil millones de pesos. Los buses del sistema circularán por los carriles centrales de la renovada Carrera 43A, teniendo preferencia en movilidad frente a los demás vehículos. El corredor en este municipio contará con siete estaciones centrales, con pasos semaforizados, rampas de acceso y plataformas a nivel de los buses para hacer un abordaje más fácil y cómodo. El Corredor Pretroncal Sur de Medellín, que conecta el sistema con el municipio de Envigado, será un corredor de tres carriles a cada costado de la vía y contará al menos con dos estaciones centrales sobre la avenida El Poblado, desde la frontera hasta llegar a la estación de integración Aguacatala. El municipio de Itagüí ha impulsado el progreso y desarrollo de sus habitantes, renovándose con la construcción de la infraestructura necesaria para la puesta en marcha del sistema de transporte de buses rápidos MetroPlus. Este corredor tendrá 7,5 kilómetros de longitud. Es un par vial que inicia en el Parque de las Chimeneas, pasando por la vía de la moda hasta llegar al Parque del Artista, desde donde continúe en dirección sur hasta el sector de Ditaires, retornando nuevamente al Parque del Artista para tomar la avenida Santa María Carrera 52 hasta llegar finalmente al Parque de las Chimeneas. Así como en Envigado, los buses del sistema tendrán prelación sobre el tráfico mixto. Dos estaciones operarán en total en el Corredor de Itagüí, seis estaciones centrales, cinco laterales, y una de cabecera. El primer corredor del municipio fue entregado a la comunidad a finales de 2012. Un par vial de 4,2 kilómetros por la vía de la moda y la avenida Santa María, entre los Parques de las Chimeneas y el Artista, y tuvo una inversión de más de 36 mil millones de pesos. El proyecto en Itagüí comprende una ambiciosa renovación de la malla vial existente, así como la construcción de nuevas vías para el sistema de buses, que mejorarán además la movilidad del municipio, grandes intervenciones en materia de espacio público, arborización y cambio de redes de servicios públicos en mal estado, factores que hacen que la transformación de las zonas de intervención sea integral. El Corredor Pretroncal Sur de Medellín, que conecta el sistema con el municipio de Itagüí, contará al menos con dos estaciones centrales sobre la avenida Guayabal, entre el Parque de las Chimeneas y la estación de integración La Agua Catala, llegando así al sistema de buses a enlazarse de nuevo con la troncal de Medellín y otros modos de transporte metropolitano. Metroplus S.A., las alcaldías de Medellín, Envigado y Itagüí, con el apoyo del Gobierno Nacional y la financiación del Banco Mundial, continuarán trabajando para acercar el progreso y el desarrollo a cada uno de los habitantes del Valle de Aburrá, haciendo que el transporte público sea la mejor manera de movilizarnos. Metroplus. Es progreso en movimiento.